Miren, temprano en la mañana, Pedro Cuello, un señor de acá de la Guasuma, televidente nuestro, estuvo dándonos la denuncia de que unos árboles tumbaron un cable eléctrico, y aquí tenemos las imágenes. Hay también las declaraciones, no sé si don Pedro ya no aclarará que lo conoce personalmente, pero ok, estas son las imágenes del viento que derriba un árbol, y ese árbol se lleva a un cable eléctrico de alta tensión, mírenlo ahí, que va a estar creando, o puede crear algunas situaciones. Vamos a ver. A eso de las nueve de la noche hicimos el reporte que había caído una parte de una mata de Amapola, Amapola. Hicimos el reporte, dos personas de la comunidad, la brigada vino, pero no pudo hacer trabajo, y quedó a venir hoy, este día. Todavía ellos vinieron, vino alguno a supervisar, a chequear quizá algún material que hay que traer, pero todavía no se ha presentado a trabajar. Esperamos que en el transcurso del día, la brigada aparezca y que pueda resolver este problema, ya que hay personas enfermas en la comunidad que también necesitan la corriente eléctrica para algunos equipos que utilizan. Yo creo que eso es todo por el momento, y esperamos que ellos se presenten y vengan aquí a la comunidad. Se cayó una rama de ese árbol, lo cual hizo contacto con la alta tensión, con el primario de la línea. A ese contacto con el secundario, pues se produjo un corte, y la comunidad se mantuvo por mucho tiempo. Incomunicada porque tuvimos que montar un peaje para ir parando la gente de los motores y las cosas que venían caminando a esa hora, porque era un peligro en realidad para la comunidad. Pero ya a eso de las 11, 10.30, fue que logramos que viniera una brigada, y solamente vinieron a ver lo que había sucedido, porque no estaban preparados para hacer el trabajo. Ya por fortuna en la mañana vino un supervisor, tomó datos y se retiró. Estamos en espera de que a la mayor velocidad posible ellos aparezcan por aquí a ver si se resuelve el problema. Porque como no habla mal, no somos nosotros los que estamos incomunicados. Hay otra parte que están delante de nosotros que están incomunicados, porque si el circuito está tumbado para acá, pues ellos también están incomunicados, y tienen su negocio y tienen su cosa, tienen valores que perder porque tienen su colmado, su frisa y su cosa, y por eso queremos que eso se resuelva la mayor velocidad posible. ¿Cómo le dice su nombre? Humberto Cuello Paulino. ¿Cómo le dice su nombre? La Guasuma Paraje Cote. Gracias a ambos, señor Humberto y señor Cuello, quienes estuvieron ahí conversando para nosotros acerca de qué había pasado con ellos. Esa es la función de los comunitarios. Fíjate que ellos no están esperando. Ellos, dice ambos, son de la misma familia, Cuello, Pedro y Humberto, que ellos implementaron un peaje para avisar a las personas que iban a cruzar por ahí el peligro que se presentaba. Esa es la función de un comunitario, de un ciudadano. No dejar que la autoridad llegue sin usted poder salvar una vida, y eso es importante. Así que felicidades a los comunitarios de la Guasuma, especialmente a esos que están siempre ahí velando por el bien de la comunidad.